La hora del desayuno señores, la hora del desayuno desde Pajala, Hawái, Pajala, mi voz está ronca porque aquí reventaron pólvora, comenzaron a las 12, extremadamente fuerte y terminaron casi a la 1. Mira, miren señores, esta es la hora del desayuno, ya tocó dar de comer, miren, él es el jefe de la manada, él les está diciendo de que yo estoy haciendo algo, él les avisa. Así es que bueno, buenos días, buenos días, Dios es bueno para siempre, su misericordia y acá estamos. Primer día del mes de enero 2021, solo Dios sabrá que depara, mire, ellos ya van de paseo. Miren, miren que cosa más hermosa, ese gallo es inmenso, es hermoso, hermoso, como tú no tengo ni idea. ¿Sabe que acá se lo roban porque los usan para pelear? Mi amor, Kiri, mire, le presento a Kiri, Kiri mi amor, venga para dentro, miren ellas tres son los espectadores. mire que inmenso está ese gallo es inmenso, parece que fuera un pavo quiero decirles algo de que yo anoche yo no quise hacer mis resoluciones ¿sabe por qué? porque cuando en el 19 yo hice las mías la verdad que Dios hace lo que a él le place y aunque uno tenga lo que tenga así que bueno, hay que dejar a Dios actuar como a él le plazca y solo él sabe lo que nos depara solo él sabe lo que viene solo él sabe cómo vamos a estar así que hay que entregarse con él cerca de él hay que estar muy cerquita de él ah, eso que ven ahí, ese es un tanque miren, se me arruinó pero ya lo reemplazamos no había agua caliente se abrió miren ella les cuento que ella se quebró cuando era pequeña se quebró la patita me tocó entablirla yo no me las como, la verdad yo les voy a decir que que para mí ellas son mis mascotas no son mascotas son comida yo lo sé pero pues si me tocara comerlas pues me las voy a comer pero por ahora y por ahora hace mucho tiempo yo no me las puedo comer entonces la entablié y le quedó la pata al revés pero pero ella anda bien y ahí está y esa cantadera que les agarra es porque quiere poner huevos miren que bonita ya les voy a enseñar que si miren ya van a rascar la parte de enfrente yo no les he enseñado la parte de enfrente bien grande bueno, no bien grande pero hay espacio miren eso que cosa miren que cosa más hermosa el jefe él es el jefe el otro que está allá atrás él no tiene voz divoto pero este es el jefe ¿verdad mi amor? que usted es el jefe ¿sí? usted es el jefe de la casa él es el jefe él es el que dirige todo este grupo él se las lleva todas miren que cosa más hermosa ellos van para la parte de enfrente y tampoco sí miren ahí hizo mucho viento se volvió una tapadera y los pájaros pues también vienen a comer ¿verdad? como yo se los pasé la vez pasado en un video algo que quiero mostrarles que bien es bien bonito miren les voy a mostrar algo que yo tengo acá miren tengo a las dos chicas y miren acá tengo a Kitty Kitty es él entiende por Kitty así es que esta esta que ustedes ven ahí eso sí es para surfear pero yo lo uso para tapar acá para que las las perritas no se salgan porque la yarda de enfrente está abierta y es grande entonces yo no tengo la capacidad de agarrarlas pero acá arriba sí las tengo miren ahora ahora es el otro gallo a que le pegue un gato porque viene un gato y le pega una grande golpiza Lo que usted ve al fondo, al fondo, pues son piñas, pero le quiero enseñar la parte de enfrente, la verdad. Miren qué bonito.